Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Saludos desde Alicante, donde estamos llevando a cabo este tercer congreso para la iglesia virtual y ya realmente se ha convertido en un congreso internacional porque ayer, dando la bienvenida a todos los hermanos que han venido, pues nos quedamos realmente sorprendidos de ver que ha venido gente de muchas partes del mundo. Así es que nosotros, como agradecidos y sorprendidos, nos hemos dado cuenta de que este evento ya se ha convertido en una especie de encuentro internacional de hermanos que vienen de diferentes partes del mundo. Hablo de Panamá, hablo de Chile, hablo de Estados Unidos, etc. Hermanos que vienen a recibir palabra, a conocer personalmente a los hermanos que durante estos años en los que nos hemos estado comunicando a través de las redes sociales, pues querían conocerse personalmente. Y el motivo por el cual estoy haciendo el devocional un poquito más temprano de lo habitual es porque dentro de un rato comenzamos el culto. Y para poder estar con ustedes, tengo que hacerlo un poquito antes. Yo sé que ustedes lo van a entender perfectamente. Gracias a todos los que están orando por este tercer congreso de la iglesia virtual. Estamos aquí, ya digo, en la ciudad de Alicante, bajo el lema, seguimos avanzando. Y eso es lo que queremos, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir desarrollándonos como creyentes. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en el libro de Josué, concretamente en el capítulo 3, los versículos 7 y 8. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes, sacerdotes que lleven el pacto, el arca del pacto, les vas a decir lo siguiente. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del río Jordán, pasaréis el Jordán. Hermanos queridos, reemplazar a Moisés era prácticamente imposible. Humanamente hablando, ¿quién podía imitar? ¿Quién podía ocupar el lugar de Moisés? Era prácticamente imposible. Pero Moisés había cumplido con sus objetivos, había sacado al pueblo de la esclavitud en Egipto, los había llevado prácticamente al borde de la tierra prometida, pero no los había logrado introducir. Moisés fue un gran líder para traer libertad al pueblo, pero Dios levantó a otro hombre fiel que durante 40 años estuvo preparándose y estuvo aprendiendo al lado de Moisés hasta que éste desaparece. El Señor levanta un nuevo liderazgo, levanta un nuevo siervo llamado Josué, y este va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para introducir en la tierra prometida a los hijos de Israel y a las 12 tribus. Ahora bien, él necesitaba el respaldo de Dios. Él sabía mucho de la palabra, él tenía mucha experiencia, pero sin el respaldo y el favor de Dios, todo iba a ser un auténtico desastre. El Señor le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a capacitar, yo voy a estar contigo todos los días, pero no te apartes de mi ley, no te apartes de mi palabra, sé valiente, esfuérzate cada día para que puedas cumplir con el objetivo por el cual yo te he capacitado en estos 40 largos años y el objetivo por el cual te he llevado hasta este punto de tu vida. Ya no era un jovencito, ya tenía ya 80 años, sin embargo, Josué fue un hombre fiel que esperó su oportunidad, esperó su momento y supo aprovecharla. Nosotros también se nos presentarán a lo largo de nuestra vida oportunidades para aprender y oportunidades después para dar y enseñar a otros lo que hemos recibido durante años de preparación. Ahora, el pueblo de Israel iba a entrar en una nueva etapa, esa etapa era la de la conquista, ya no eran esclavos, ya eran libres, pero ahora tenían que conquistar un país, tenían que conquistar una tierra que les pertenecía a ellos, porque ese era el designio, la voluntad de Dios, y no iba a ser fácil, iban a tener que forzarse, iban a tener que pelear. Ahora bien, el primer obstáculo con el que se encontraron fue el río Jordán. Nosotros hemos estado en muchas ocasiones, como ustedes saben, en Israel con grupos que los hemos llevado al lugar donde se cree que por allí pasaron las tribus de Israel, hace ya mucho tiempo atrás. ¿Cómo se iban a abrir las aguas de aquel río, que estaban, por cierto, muy crecidas en aquel momento, cuando los pies de los sacerdotes pisaran las aguas del río Jordán, inmediatamente éstas se abrirían, y el pueblo podría pasar rumbo a la tierra de Canaán, rumbo a la tierra que fluye leche y miel. Tenían que dar un paso de fe. Las aguas no se iban a abrir hasta que ellos obedecieran al Señor, y en el momento en el que los sacerdotes que portaban el arca de la alianza pisaran las aguas de aquel río, ese río automáticamente se abriría. Dios nos está llamando cada día a dar pasos de fe, a ser valientes, a no tener temor a las circunstancias, más bien utilizar las circunstancias y los momentos duros y difíciles de la vida para que el poder de Dios se manifieste y la gente vea que el que hace la obra es el Señor, y toda la gloria, por supuesto, se la daremos siempre a Él. Si los sacerdotes tardaban en dar ese paso de fe, iban a frenar a todo el pueblo. Así es que el milagro se iba a producir cuando, entre comillas, ellos quisieran. En el momento en el que ellos pisaran por fe las aguas del río Jordán, las aguas del río se abrirían y todo el pueblo sería beneficiado por este acto de fe, por este acto de obediencia y podrían pasar a conquistar la tierra prometida. No detengas la bendición de Dios por tu falta de fe, por tu falta de obediencia. Si el Señor te dice que tienes que hacer algo, hazlo lo antes posible. No negocies, no pidas confirmaciones para cumplir con lo que sabes que tienes que hacer ya hace mucho tiempo. Lo que necesitas es ser obediente y valiente, como le dijo el Señor en varias ocasiones a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de mi palabra, medita en ella de día y de noche para que todo salga bien y para que las puertas se abran. Después vendría la conquista de la ciudad de Jericó y otras conquistas, pero lo primero era dar un paso de fe y cuando ese paso de fe se dio, automáticamente las aguas se abrieron y toda la nación, que eran miles y miles de hombres, mujeres, niños y animales, pudieran disfrutar de la bendición de Dios. Hoy queremos también dar pasos de fe, obedeciendo al Señor, manifestándole a Él nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra devoción y permitiendo que Él en este día nos vuelva a sorprender. Este es el día que el Señor nos ha dado como regalo a ti y a mí, a todos nosotros, para que en Él veamos la gloria de Dios y podamos como siervos sometidos a Él cumplir con su voluntad y alcanzar los objetivos que tenemos que alcanzar. Hermanos queridos, presentamos en oración este día al Señor. Les recuerdo que estamos en pleno congreso aquí en la ciudad de Alicante con el lema Seguimos avanzando. Vamos a orar para que hoy el Señor nos dé un día de victoria, de bendición y podamos pisar con fe todo lo que el Señor quiere que conquistemos para Él. Padre celestial, gracias por este nuevo día de vida. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones que nos permite alcanzar esos objetivos, esos territorios que tú tienes preparados para tu pueblo. Guárdanos, Dios mío, como siempre te pedimos de todo peligro, de todo mal y que hoy tengamos un día bendecido donde hoy tú puedas hablar a través de tu palabra, a través de los que van a exponer tu palabra en este congreso aquí en Alicante. Bendice sus vidas, bendice nuestras vidas, fortalécenos en la fe y nosotros que portamos tu presencia, que podamos ir delante del pueblo y que el pueblo vea que somos personas obedientes, personas de fe, que nos atrevemos a hacer todo lo que tú nos mandas. Ponemos nuestra vida con acción de gracias en tus manos y este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Les deseo a todos ustedes un fin de semana bendecido. Nosotros estaremos haciendo todo lo posible por retransmitir en directo o indiferido todos los mensajes, todas las predicaciones. Hoy tenemos un día muy completo. Tenemos a dos hermanos que nos van a compartir la palabra. Ahora, mañana Dios mediante tendremos bautismos y así cada día vamos a ir disfrutando de este tercer congreso de Seguimos Avanzando para la Iglesia Virtual y Presencial aquí en España. Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos apoyan y oran por nosotros, que tengan un feliz fin de semana lleno de la palabra y de la presencia del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos. que alegría y mi gozo eres tú confía en Dios y haces bien guarda silencio ante él confía en Dios y haces bien guarda silencio ante él como el siervo brama por las corrientes aciclaba por ti el alma mía La Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo